¡Suscríbete al canal! 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 alguien tocando piano será que por acá se abre? no? bien, subamos entonces qué pena amigos y amigos ese salto fue un percance que tuve con la cámara se me cayó totalmente al piso entonces pues me toca continuar otra vez qué pena pues ahora no sé disculpar gafes cajas de lofis bueno seguimos escuchando aquí a a la doña por allá en el en el qué en la distancia como tocando algo bueno yo asumo que es la doña o sea la profesora porque quién más no? o al menos que hay otro personaje eh, ok vamos a ver hay que subir allá vamos a ver ah pero claro la caja no nos deja toca, toca subir por acá vale, ah que bueno sí, una ayuda, gracias eso y dame un espacio Six vale ah bueno perfecto, vale Six gracias sube y ayúdame eso, vale, vamos eso, vale, vamos uy que ahora que toca bajar no veo otra no 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 que el sonido no deja que me pille me imagino vamos esperemos un momentico, esperemos un momentico a que exacto, a que haga su está componiendo, de hecho ya 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 ya, ya, ya vi estamos bajando me voy a esperar un momentico vale no hay más y y ahora ya mmm tengo que llevar eso supongo no me voy a pillar, no me voy a pillar me espero, me espero, me espero no me vayas no me escuches, por favor no respires ay no me escuches no me escuches no, 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 no quieto, quieto va eso espere un momentico 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 eso ahora si ay no, 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 no como así, como así rápido, rápido ay mamá no, no uy pausa tiene uy vamos sube no 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 ¡No! 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 Que tiene un planito No, 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 no Uff, que horrible, venga a ver, por acá hay algo tal vez, a ver, nada, nada, no, parece que no, por acá nada, entonces vamos pues por acá, bueno, a ver, nada, 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 venga, 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 denme la manito, no, no me quiere dar la manito, no, tiene mucho frío, venga, por acá entonces, eh, te espero, eh, ok, bastante fuerte la lluvia, los Ix vienen, como si le estuviera, me estuviera muriendo, bueno, y que, aquí queda, hay que subir, a ver, eh, no, no creo que llegue, no, ni siquiera salta, ah, bueno, ya, entonces corrámoslo, ah, ah, no, la tablita no deja, ah, bueno, al fondo, ah, bueno, para cerrarlo, sí, ya, claro, perfecto, ahora sí acomodémoslo para que, podamos saltar, ahí, ah, dos, bien, ¿te ayudo? ah, bueno, sin problema, ¿de dónde está la puerta? no, ni adentro, ni detrás, por acá, ¿esto qué es? ¿un barquito? ¿será que se podrá poner a, a navegar el barquito? ¿no hay algo por donde ponerla a navegar? ah, como ganitas, bueno, sigamos, llévalo el barquito por si las moscas, ¿ah? no, igual no se lo llevo, y sigamos, ay, el chubaresquito, claro, venga, six, colócaselo, están mirando para todas partes, porque, esa clase de música, en la primera, era, mostraban como, cositas, vale, nada que hace por acá, voy por acá, pronto, voy por acá, aquí, no hay nada, no, aquí, nada, bueno, no hay nada, ¿ah ves? six, ayúdame, vale, ya tenemos la cadera six, de nuestro lado, ok, por acá, ven, dame la mano, otro, otro, televisor, arriba, ah, no, ella me ayuda, ella me ayuda, sí, claro, gracias, por acá no hay forma, de entrar a alguna parte, no, por acá está muy alto, y por acá puedo bajar, pero pues, me toca, abrirle a, nuestra amiga, así es, vale, listo, los dos, vamos, y como se escucha el sonido, de la caída de, de agua, como, como en el Eternit, por acá, estamos, entrando como, que eso que es, otro edificio, o sea, a ver, no, por la puerta, por la ventana, perdón, GASICS, hemos, sí, parece que es, finalizando un, episodio, acá ya estamos empezando, otro, pero pues, seamos como, 15 minuticos, ¿no? 15 o 20 minuticos, trajo Pokémon, tratico, a ver, esto parece, uy, parece un hospital, bueno, son, como camas de hospital, pero tienen sangre, no hay nada aquí, no me van a salir, no salgo pues, quedo trancado, ¿qué pasó? ¿se quedo trancado? ¿que no puedo salir? ¿se quedo trancado? ¿que no sales? ¿se quedo trancado? ah, bueno, allá, hay una persona, o alguien, en un arma, en una, silla de ruedas, y por aquí, bueno, vamos a entrar a alguna parte, ¿cuepú? casi digo la palabrota, vale, eso, eso, ya eres, una dura, para eso, ¿no? espérame, uy, vas, pero, vas en, en demoniado, ¿no? vale, 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 pero, a la, a la, a la, a la, a la rápida, ¿no? ok, 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 esto, esto yo creo que es de energía, yo creo, ¿se lo que lo podemos quitar? si, con el ramos ese, pero, y así simplemente lo abrimos, espérate un momentico, antes de quitar la energía, revisemos, si, acá hay otro, punto de energía, acá hay otro punto de energía, pues traigámoslo para acá, vamos a ver que pasa entre, entre la traída y la otra, siempre esto lo, tensiona uno, entonces, simplemente era abrir eso, pero esto te pareciera como si tuviera un roto acá, o algo, no, sigamos, carajo, venga, venga, rápido, venga, ayúdame, ayúdame porque eso se va a reventar, por seguro, a ver, a ver, no me lo imaginé, tenía demasiado pinta, bueno, uy, esto está muy oscuro, linterna, vale, que bien, bueno, y aquí vamos a dejar el capítulo, sí, acá vamos a dejar el capítulo, este va a ser un poquitico más cortico, porque pues tuve el impercance de este, entonces, pues no sé cómo me va a quedar, decido si lo dejo, pero, pues vamos a ver, es que como se me cayó, la cámara, entonces no sé qué tanto quedó allí el, que pueda pues editar, si edito, pues entonces obviamente, pues me van a escuchar toda esta carreta, pero pues, pues este sería el juego original, y es lo que me gusta a mi entrega, el juego original, pues repetirlo, ya sabría que lo que está pasando, entonces no me gusta tanto, entonces, bueno, igual, termina entonces acá el capítulo, muchísimas gracias, suscríbanse, por favor, suscríbanse, no me dejen morir, suscríbanse, y den like, por favor, muchísimas gracias, muchas, 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 dactalianos y dactalianas, aquí estamos para servirles, me encanta jugar para ustedes, y con ustedes, muchas gracias.